Hoy en nuestro espacio de oro le contamos la historia de un destacado productor agropecuario, Don Fernando Muñoz Vargas, egresado de la Escuela Panamericana de Zamorano, produce tabaco, trigo, carne y otros importantes productos en la zona de Okinawa. Soy originario de La Paz y me crié en el campo, mi padre era ingeniero agrónomo también, me crié en el campo, estudié en La Paz hasta salir bachiller, al salir bachiller decidí estudiar agronomía, me fui un año a Cochabamba a hacer porque en La Paz no había agronomía, después de ese año conseguí una beca en el Zamorano, soy graduado del Zamorano de Honduras, la Escuela Agrícola Panamericana. Cuando terminé y obtuve el título de ingeniero agrónomo, Zamorano me dio una beca para hacer una especialización en Texas A&M, donde hice una especialización en ganadería de carne, y después al terminar eso me fui al Beni a trabajar, trabajé en el Beni en ganaderías grandes de 30.000, 35.000 cabezas, trabajé durante 14 años, 15 años prácticamente viví en el Beni, y hace 30 años vivo aquí en Santa Cruz. Mi padre, como les dije, era ingeniero agrónomo, entonces yo me crié en el campo, en medio de todos los cultivos y ganadería, es por eso que uno aprende a querer el campo, los hice a mis hijos vivir también, vivían en el campo hasta que entraron a 7, 8 años de edad, vivían conmigo en el campo trabajando, y les hice gustar el campo y ahora estoy en ese trabajo con mi nieto. Casado con la señora Ana Luisa Áñez, dice sentirse muy orgulloso de la familia que formó. Tiene tres hijos y los varones han seguido sus pasos. Tengo tres hijos, mis dos hijos mayores son agrónomos también, los dos estudiaron en Zamorano y después hicieron su especialidad, los dos trabajan aquí en Santa Cruz y mi otra hija es abogada. Están trabajando muy bien en ganadería uno, en ganadería y el otro, también los dos en ganadería, porque más tiene su cabaña, la cabaña 2M Marcelo Muñoz, y el otro se llama Kiki, Carlos Enrique Muñoz. Trabajan en una ganadería grande de no sé cuántos, miles de cabezas. ¿Pero qué significa la familia para don Fernando? Él nos responde con estas palabras. Es el centro de todo, uno trabaja para los hijos, para los hijos, para los nietos, el centro, todo lo que uno hace es por la familia, y sin la familia está uno completamente sola, así que siempre tratamos de estar juntos, todos juntarnos, por lo menos una vez a la semana, toda la familia, estamos todo el día juntos. La vida en el Beni lo obligó a aprender a pilotear avionetas para desplazarse en las propiedades, ante la ausencia de caminos en esos años. En el Beni, en la época que vivía, hace 30 años atrás o 40 años atrás, no había caminos, entonces había que moverse, estancias muy grandes, había que moverse de un lado al otro, de un puesto en puesto en avionetas, así que también ahí aprendí a volar y trabajé eso. Mi señora me pregunta cómo fue, la verdad que estuve buscando y buscando a alguna persona que le guste el campo, porque no a todos los gustos vivían. Yo siempre he vivido en el campo, estoy permanentemente, voy el fin de semana a Santa Cruz, pero en el Beni, peor, estaba meses en el campo, entonces busqué a la persona que le gusta el campo, y que me acompaña, y así es. Ella me acompaña en nuestro armamento, y él está aquí esperándonos para tomar un refresco. Como todo productor, aconseja a las autoridades a trabajar en beneficio de la producción de alimentos, pensando en el fomento y en la exportación para generar divisas para el país. Aquí Santa Cruz produce todo muy bien. Lo que nos tranca es la venta de los productos. Uno produce y cada vez produce más, mejor, y no puede vender su producto. Los precios están... La soya ahora, el que sienta soya es de masoquista, porque no hay mercado para la soya, los silos están llenos, no hay, han prohibido, no han prohibido, han abierto la exportación, pero que es un tema hace poco que ha habido, que no creo que sea muy cierto. Ahora la exportación de soya se ha parado, y ahora tenemos que ser dos soya sin saber si va a haber alguien que nos compre. Entonces el consejo es más para la gente de nivel superior que está manejando esta cuestión de la política agropecuaria.